Felipe Santamaría es un tenista antioqueño que participa en el torneo de tenis grado 1. Estudia bachillerato y quiere ser uno de los grandes en este deporte. Para esto, siempre cuenta con el apoyo de su familia. Mucha gente lo ve como una presión, pero yo lo veo más bien como una motivación, porque ellos son el apoyo principal que tengo y gracias a ellos es donde estoy. Además de tenista, Felipe quiere ser piloto, pero por ahora hay otra prioridad en su vida. Mi primer objetivo en la vida o mi primer meta que estoy buscando es ser tenista profesional, llegar a ser el mejor del mundo. Lo de la aviación, pues tengo toda la vida para estudiar, entonces lo haría después como un hobby o ya dependiendo de cómo me vaya en mi carrera. Admira a los grandes de Colombia, pero en especial a un antioqueño. En Antioquia admiro mucho a Alejandro González, que ha subido bastante en el escalafón mundial, está jugando bien. Y como dice él, sí, pues tiene que ser un poco más agresivo, pero me alegra bastante que le esté yendo bien a él. Felipe Santamaría quiere ser como los grandes del mundo, por esto entrena diario entre 7 y 8 horas y no dejando de lado el estudio.